¡Ahí está Ana! ¿Cómo estás Ana Banana? ¡Feliz, encantada de verte! ¿Qué actor del mundo cinematográfico de Marvel fue también el famosísimo detectivo Sherlock Holmes? Ah, es de Robert Downey Jr. ¡Ya, para qué le digo opciones! ¿Quién es el director de El Resplandor? ¿Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Roman Polanski o Joe Russo? Stanley Kubrick. ¿Stanley Kubrick es una respuesta correcta? ¿Cómo se llaman las zapatillas de McFly? Nike Aircraft, Nike Air Jump, Nike Air Fast, Nike Air Mag. Me voy por la última. Por la última Nike Air Mag. Esta es una respuesta sumamente correcta. ¡160 pesos ya son tuyos! Nombre del luchador que también es el mejor amigo de Nacho Libre. ¡Esqueleto! ¡Uno, ese es Piece of Cake para ti, mi querida Ana! Yo veo gente muerta. ¿De qué película es? Sexto sentido, Susurros, Los Otros o Chucky. Sexto sentido. Sexto sentido es una respuesta correctísima. Ya tienes 1,280. ¿De qué color era la mochila de la canción que cantaba Pedrito Fernández? ¡Azul! A ver, estás a punto de llegar a la meta máxima de respuestas y con ella podrías ganar 5,120 pesos nada más en esta primera ronda. Si te hablamos de la película de Zombies por Excelencia, dirías que es 28 días después, Zombieland, La Noche de los Muertos Vivientes o Reanimador. La Noche de los Muertos. ¿Segurísima? No, pero sí. Si tu respuesta es La Noche de los Muertos Vivientes, pues dice George A. Romero que en 1968 inauguró el género que ahora es tan común de los zombies y con eso gana Mariana 5,120 pesos. Tenemos a la primer participante que contesta 10 de 10 preguntas y por el 10 perfecto para ganarte 5,120 pesos contesta. Nombre del huevo protagonista de una película de huevos. Willy, Confi, Coco o Toto. Toto es una respuesta correcta. No puede ser. 10 de 10 a la de la reguera. 10 de 10 Mariana desde Querétaro. Un total de 10,240 pesos que se lleva esta participante. Gracias a Ana de la reguera. Doy otros 10,000 a Mariana. Le doblo. ¿Neta? ¡Wow! ¡Qué chingón, Ana! Ana, eres una reina. Muchas gracias. Pregúenme para dónde tengo que depositar, por favor. Claro que sí. Le voy a pedir la cuenta a Mariana y ya directamente, para que no pasa por un tercero, la depositas. Pero, güey, Mariana, Ana, gracias. No tengo más palabras que decirte. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Me encanta tu trabajo. Está súper padre todo lo que es. ¿Quieres ver el video completo? Aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Lex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.